Hola, mi nombre es María Dolores Ortiz Vidal y voy a hablarles sobre el valor jurídico del principio del interés superior del menor en la institución de la maternidad subrogada. El principio del interés superior del menor es muy elevado. Esta afirmación encuentra su fundamentación jurídica principalmente y entre otros instrumentos legales en la Convención de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en la Constitución Española o en la Ley Orgánica 8 barra 2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. No obstante, en ocasiones se ha considerado que el interés superior del menor es una directriz vaga, indeterminada y sujeta a múltiples interpretaciones de carácter jurídico y psicosocial, que puede llegar a constituir una especie de excusa para tomar decisiones al margen de los derechos reconocidos en razón de un etéreo interés superior de tipo extrajurídico. Sin embargo, el interés superior del menor, como concepto jurídico aún indeterminado, otorga protección a aquellos derechos fundamentales que el ordenamiento jurídico atribuye a los menores. Esto es así porque este principio encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de que el niño se halla en una situación de vulnerabilidad que le impide dirigir plenamente su vida con la suficiente madurez. Por ello, las instituciones públicas y privadas de cada Estado se comprometen a adoptar cualesquiera medidas que sean necesarias para la protección, el cuidado y el bienestar del menor. En este sentido, el principio del interés superior del menor vela porque las circunstancias familiares que rodean al menor le sean especialmente favorables en la etapa que es vital para su desarrollo como persona. La cuestión concreta puede plantearse en delimitar cuál es el valor jurídico que presenta el principio del interés superior del niño. Un principio de carácter absoluto que se aplica con preferencia y con exclusión respecto de los demás principios generales que integran el ordenamiento jurídico de cada Estado o, por el contrario, un principio que deja de aplicarse ante la concurrencia de determinados intereses jurídicos de la sociedad o de ciertos intereses públicos del Estado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma en los asuntos indicados en el vídeo anterior que el interés superior del niño es prioritario respecto del interés de sus padres, del interés de la sociedad y del interés del Estado. Prima el hecho de que las instituciones públicas y privadas de un Estado aseguren el bienestar moral, físico y social del niño respecto de la concurrencia de cualquier otro interés. En sintonía con ello, el interés superior del hijo debe ser siempre objeto de atención preferente. Como es evidente, un bebé requiere la misma necesidad de cuidado y atención durante los primeros meses de vida, con independencia de que su filiación se establezca con arreglo a una maternidad por parto, adopción, acogimiento familiar o gestación por sustitución. Así las cosas, el interés superior del hijo, con independencia de que sea o no biológico y del origen natural o no de su concepción, exige activar los mecanismos de protección que debe poseer todo Estado de Derecho. No obstante todo lo anterior, la solución que los Estados de procedencia de los progenitores de intención dan a las dificultades que plantea la institución jurídica de la maternidad subrogada parece presentar un carácter ad hoc no satisfactorio. Ante esta situación, la Conferencia de Derecho Internacional Privado de la Haya de 10 de marzo de 2012 sobre los problemas derivados de la gestación por sustitución propone lo siguiente. Una cooperación multilateral entre Estados, a partir de la elaboración de un único instrumento jurídico que unifique la normativa de los tres sectores que integran la disciplina de Derecho Internacional Privado y que dote de seguridad, previsibilidad y certidumbre la institución jurídica de la gestación por sustitución entre los diferentes ordenamientos jurídicos. Sin embargo, no es una tarea fácil. Ejemplo de ello es que recientemente el Comité de Bioética en España ha aprobado un informe relativo a los aspectos éticos y jurídicos de la maternidad subrogada en el que afirma que el deseo de una persona de tener un hijo constituye una noble decisión, pero que ello no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. En esta línea de pensamiento, el Comité Español de Bioética defiende a nivel internacional una prohibición universal de la maternidad subrogada y a nivel estatal que no solo los contratos de gestación por sustitución celebrados en España sean nulos, sino también los que tengan lugar en el extranjero. La pregunta surge espontáneamente. ¿Qué sucede con aquellos españoles que a día de hoy se hayan inmersos en un proceso de maternidad subrogada? El Comité de Bioética advierte que en estos supuestos el menor no puede quedar desprotegido. Para ello, su filiación debe determinarse en el extranjero de conformidad con lo dispuesto en la doctrina del Tribunal Supremo. Hasta aquí el módulo relativo a la institución legal de la gestación por sustitución. Muchas gracias por su atención.